Más información www.mesmerism.info 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 que estamos, tenemos miedo con ese palo así, que nosotros queremos que se nos dé una ayuda, que nos cambien ese palo. ¿Y cómo es la asistencia cuando están jugando Soboa y que vienen a recrearse los jugadores? ¿No sienten temor de que les caiga encima? No, ellos parecen que no sienten temor. ¿Vienen a recrearse? ¿Usted cree que eso no afecta el negocio? Sí, lo afecta, lo afecta. Ha sido demasiado bien. ¿Qué dijo el nombre su hijo? José Ramón Torres. ¿Cómo le llamas aquí a Lentón? Alto Nuevo. Alto Nuevo Frente y Playa. Nosotros hemos oído una cuantas veces allá desde el norte y ellos nos dicen a nosotros que el palo se encuentra en buenas condiciones, pero el palo está sobre las ramas aquí y de las casas de nosotros. Y el palo, cuando hace brisa, el palo ya está sobregirado aquí a la vivienda de nosotros. Si ese palo se cae, se quema todo esto aquí. Entonces ya el transformador le está haciendo peso. Ajá, el transformador le está haciendo peso porque no tiene ningún, ningún, algo que lo ampare el palo. El palo está sobre la rama, sobre la rama, cada día está sobre la rama. Y ellos dicen que el palo está bueno, pero que el palo está por río abajo y tuvimos que meterle ese pie de amigo. Pero tuvieron que reforzarlo. Tuvimos que hacer el fallecer porque aquí los peloteros vienen y todo el mundo regresa y temen de entrarse aquí a la rama porque el palo, la brisa le da, cuando la brisa le da hace el palo así, sobre la rama. Y está todo hicido para rama, entonces han oído una cuantas veces y ellos no quieren colaborar con la rama y palo. Y ellos dicen que ese palo estaba allá en un metro y ese palo estaba a mitad de la casa de la carretera. Y ellos trajeron ese palo que no sigue ahí. Y ellos tienen no haberlo hecho nada. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.